En el día de ayer, en horas de la mañana, se llevaron un total de 11 allanamientos en el barrio 450, relacionado al hecho que ha acontecido el 11 de mayo, donde resultara lesionado de arma de fuego un joven de 14 años. Los allanamientos en cuanto a elementos de armas de fuego y cartuchería arrojaron resultados negativos, pero sí permitió recabar información que en este momento está siendo chequeada por personal policial a los fines de poder dar con la autoría del hecho manifestado. El día miércoles, en horas de la tarde, aproximadamente a las 18 horas, se recepciona una denuncia en Comisaría 15, donde un adolescente de 16 años, asistido por su padre, manifiesta que en circunstancia de salir con rumbo a la F1, iba transitando por calle 25 de mayo, que al llegar a la intersección con calle Matorras, es interceptado por una motocicleta, también con dos ocupantes, y uno de ellos se levanta su ropa, haciendo alusión de que tendría un arma de fuego, situación esta que no es observada por el joven, y le solicitan en primer momento su teléfono. Luego de esto, intentan arrebatarle la mochila, y ante la resistencia de este joven, quienes andaban en la moto, se retiran del lugar, por calle 25 de mayo, con dirección oeste, perdiéndolo de vista. Estas personas también se encontraban con cascos, por lo cual no se pudieron dar mayores características en cuanto al rostro, en horas de anoche.